WITN 22 en Español, el líder local en noticias. Primeras Noticias Locales con Yesenia Taveras es el único programa de noticias de televisión en español en Wilmington y Delaware. Si lo que buscas es información en la política, en los negocios y en la cultura, ve a Primeras Noticias Locales con Yesenia Taveras, aquí en WITN 22 en Español. City Group, que emplea a 1,800 personas en el condado de Newcastle, se va a expandir sus operaciones de tarjetas de crédito en Wilmington. El banco ha aclado dos pisos en el edificio de Brainy Wine y se moverá a 65 empleados de su lugar de Pike Creek en la ciudad. El estado de Delaware se ha comprometido a dar a City Group de hasta 3 millones de dólares en subvenciones si se ajusta a las condiciones que incluyen la contratación de hasta 200 trabajadores adicionales. La ciudad de Wilmington también ha aprobado un préstamo de 390 mil dólares para el centro bancario. El préstamo se convertirá en una subvención si City Group empleará a 155 trabajadores en Wilmington en el año 2016. City Group se ha comprometido a cumplir con este requisito a finales del próximo año. Música 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 Música